Alteza, por tu propia seguridad, te sugiero que huyas. Me desharé de este intruso. Maturéivate y manpagi. ¿Qué brujería es esta? ¡Para de esto ahora mismo! Mi señora, el joven vino aquí para raptarte. Supongo que no le creerás. ¡Os traicionará! ¡Todo sucede! Tus esfuerzos son de lo más divertido. Maturéivate y manpagi. Permitidle comparecer ante mi padre. Él juzgará. Vizir, os he ordenado parar. ¿Os hais desobedecerme? Ya he recibido suficientes órdenes de un viejo senil y de una mocosa. ¿De verdad pensaste que podríais derrotarme? ¡Cuidado! ¡No os canséis! Maturéivate y manpagi. Maturéivate y manpagi. ¡Todo supo supo sucante! FUE Es ¿Deseas que le comunique a la princesa tus últimas palabras antes de que la mate? Palabras de amor, tal vez. Y así acaba la historia. ¿Cómo se sentirá el Maharajá cuando descubra a su única hija asesinada por el hijo de su enemigo? Podía haber sido... ...mortal. Entonces era verdad. Era un traidor. Tomad esto. Devolverla a la cámara del tesoro de vuestro padre. Guardadla bien. Os debo mi gratitud. ¿Pero por qué inventasteis una historia tan fantástica? ¿Me creéis tan niña como para dar crédito a tales tonterías? Tenéis razón. No era más que una historia. Esperad. Ni siquiera sé vuestro nombre. Podéis llamarme... ...Kakuluquilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.